Saludos mi gente tiktokera, de veras gracias por apoyar las tradiciones auténticas ancestrales que nos representan en todo el mundo y de veras hoy queremos agradecer la presencia grata en este obedeque, en esta devoción especial para el santo patrón de los casos difíciles y desesperados, San Julio Estadio gracias de veras a esta danza bellísima, la danza del señor de la misericordia, la danza tlaxcateque ¡El aplauso bonito para ellos! ¡Viva San Julio Estadio! ¡Gracias!